Espero que estés todo enfocando bien Me va a estar cambiando toda la calidad Hola a todos, Hello del Bari Este es un nuevo proyecto, su nombre es GameOver Y voy a hacer una guada, una guada previa Espero que estéis atentos Tenemos un boceto, un boceto previo Enfocando bien Lo primero que hacemos Es dar la guada Agua Para trabajar bien el pigmento Una guada Como veis Hay que tener cuidado en algunas zonas Por ejemplo en los ojos Pero en otras Que por ejemplo puede ser El pelo Por ejemplo La zona de los labios Tampoco es tan importante que tengamos ese cuidado Porque luego Vamos a poner un tono más oscuro encima Esta chica Tiene un efecto En el pelo Y cuando vayamos avanzando en el dibujo Vamos a ver que es un efecto De pelo mojado Y eso realmente oscurece siempre El pelo Entonces en un inicio Hacemos una capa de agua Incluso en la mano También Podemos incluir un poco Y en el cuello Las primeras capas De transparencia Son capas claras Para quien no lo sepáis Para quien no lo sepáis Yo uso Esta marca De acuerdo Vamos a poner Aquí Un espacio reservado Este es un tono de piel Bastante guay Bastante guay Para dar un tono de piel previo General De acuerdo Lo que es que se puede hacer Es un tono de piel No es un tono de piel pleante guay Vamos a ponerlo con el hombre Reposito Medio El agua hace que toda la capa de color sea homogénea. Es importante trabajar siempre con el agua. Es un tono de piel. Luego vamos a poner un fondo también, con un color muy chulo, que es un violeta. Realmente vamos a ver como trabajamos el color. En las zonas más... El agua hace que toda la capa de color sea homogénea. Es importante dejar secar el color. Si no dejamos secar el color, muy posiblemente empecemos a poner capas encima. Y lo que hacemos es fundir demasiado el color. Para que veáis el tono del pelo va a ser un tono más oscuro. Vamos a poner un tono a priori para que lo veamos la diferencia de primera. Es un tono más oscuro. Es un tono más oscuro. Aquí ya tiene el ala del colibrí y el cuerpo. Hay que respetar algunas zonas. Es un tono más oscuro. Es un tono más oscuro. Es un tono muy suave. Pero ahí usamos gran cantidad de agua. Es un tono más oscuro. Veis como se disuelve el color. En la mejilla. Ese efecto. En la otra mejilla. El agua hace el trabajo. Es un tono más oscuro. Es importante fundir bien los tonos. Hacer que todo sea un volumen homogéneo. Es un tono más oscuro. En algún caso tenemos que retirar. Hacemos uso de papel a sorrente. Para dejar suave de luz. Para dejar suave de luz. Reservas de luz. Para darle ese volumen. Es un tono más oscuro. Es un tono más oscuro. Es un tono más oscuro. Somenzano... Zona de sombra. Amén. 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 El volumen de la nariz es importante en la primera capa. luego vamos a ir sumando veladuras y se va a ganar mucho más fuerza al principio no podemos trabajar mucho con la fuerza del contraste porque tenemos que permitir que el papel absorba el pigmento para poder seguir añadiendo capas podemos añadir zonas de sombra que van a funcionar bien por esta parte de la cabeza por este lado también como siempre las aguadas limpias si vemos por ejemplo aquí debería de haber habido más luz para retirar pigmento añadimos agua veis y con el papel absorbente retiramos y damos luz para añadir luz con agua suavemente y vamos aplicando toques con el papel absorbente para suavizar el tono en los labios tiene un tono carmín podemos añadir una base también podemos hacerlo sin agua porque bueno vamos a añadir un poco de agua pero no mucho porque realmente tiene un tono muy intenso nos puede interesar en este caso hacerlo directamente con el tono más intenso añadimos aquí el color con el tono más intenso evidentemente luego hay que dar volumen volumen una capa previa de tono pero todo tiene después un volumen de tono más intenso y de tono más intenso una capa previa y de tono más light y de tono más no de tono más la capa previa y de tono más va a estar la capa previa de tono más de tono más y la capa previa y la capa previa podemos dar una base esto es un tono más sombra de base pero realmente el pelo de la ceja es prácticamente negro lo que va a provocar que cuando dibujemos el pelo se quede esa base abajo aquí si vemos que se ha colado el color si no nos interesa lo podemos retirar con el papel absorbente vamos a poner secas vamos a poner secas en este caso este dibujo tiene un juego de color interesante vamos a poner una sombra de color en un lado de acuerdo una sombra de color más tono azul una sombra de color y en el otro lado un lado retiramos Difuminamos Incluso podemos perfeccionar un poco Para que veáis Se puede dejar limpio El trazo Y adivino un poco de sombras Y adivino un poco El trazo Es importante Cuando ya se ha secado Dar zonas Vamos a incluir ya la segunda capa De tonalidad Con estas capas damos volumen Moldeamos Modelamos Modelamos las formas No solo dibujamos Sino que trazamos líneas En la dirección Del volumen En este lado El volumen Lo tenemos En la dirección Del pómulo Entonces Tenemos que hacer El movimiento Del pincel En la dirección De hacia donde Se dirige el volumen Del pómulo Empieza en la nariz Empieza en la nariz Baja Y se extiende En el pómulo ¿Vale? Este es El pómulo El pómulo De la chica Y hay que hacer La pincelada De la vedadura En la dirección Del volumen Así es como Se consiguen después Buenos resultados Vemos Hacia este lado También tiene un cierto volumen Dejamos aquí Una reserva de luz Ahí hay una reserva De luz importante Para suavizar Los perfiles Aplicamos agua Y alargamos El tono Alargamos el tono Siempre En la dirección De la terminación De la forma Así No hay cortes Hay muchos artistas Que dejan los cortes Pero a mi Me gusta Que el volumen Sea Contiguo Aquí tenemos un tono Un volumen Haciendo una reserva De luz Siempre uso agua En un vaso Están preguntando Que si uso spray Hay personas Que usan spray Pero yo uso Agua Cogida directamente Desde Un vaso Aunque a veces He pensado En hacerlo con spray Pero Nunca lo he hecho Aquí vemos Que hay que suavizar En este tono Si hay un corte Metemos agua No hay que suavizar No hay que suavizar No hay que suavizar Los pájaros tienen colores súper chulos. Es que voy a usar el verde, un azul, de hecho vamos a poner este, 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 como base, y podemos poner, el naranja lo tenemos ahí ya, lo tengo preparado. Este me gusta bastante, voy a ponerlo aquí, vamos a poner un poco de color al pajarito. El tono base es azul. El tono base es azul. Ver este azul. Veramos un tono interesante aquí. Muy tropical. Vemos como se mezcla el color, que bonito. Como se mezcla el azul con el color manzana que hemos puesto aquí. Muy bonito. Ahora podemos añadir un naranjita. Aquí. Para dar un poco de oscuridad. Y arriba un, en la cabeza, un tono más oscuro, para darle fuerza. Y también volumen. Este es un tono de base, ¿vale? Es una base. Luego tenemos aquí este, que realmente tiene unos colores interesantes. Tiene una panza más oscura, pero este tono de inicio es el que tenemos que usar. Tiene una panza, a la que luego se le añade un verde. A la que luego se le añade un limón, un tono amarillo. 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 Amén. 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 Este es un tom amarillo en la cabeza. Muy chulo. Amén. 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 Mezclar con un tono verdoso Y a esto añadirle un azul Para las plumas de la cola Voy a poner un tono de base rosado Para estas plumas Y luego el ala realmente tiene un tono Marroncito Y luego cuando tratamos las luces y sombras Va a ganar el volumen Y el interior Más oscuro Pero en principio podemos darle esa terminación Aquí se ha secado el tono del pájaro Y es muy bonito Luego vamos dando veladura Sobre veladura Y le vamos a conseguir un efecto incluso mejor Aquí va a ocurrir lo mismo Como arriba Incluso podemos hacer esto Dar agua Vale Y limpiar Para dar más volumen Este apartado Vamos a aplicar agua Para que se mezcle Mejor Mejor La zona Una vez que tenemos Aplicadas Las primeras bases Podemos ya oscurecer Algunas zonas El pómulo Cómo tratar el pómulo Vale Luego incluso va a estar más oscuro Luego tenemos que dar un poco de oscuridad Con un tono más anaranjado Este es el tono base Y luego el tono anaranjado encima La dirección Del pómulo Que es redondo Un óvalo Es ovalado Vale Y limpiamos Para perfeccionar bien Los volúmenes Tenemos la mano En la mano podemos dar oscuridades En este caso con un tono rosado La parte más sensible De la mano Va a tener un codos más rojizo En la parte más externa Podemos aplicar Un tono más De la mano esta mano tiene mucha luz este tono es un tono más melocotón que es con el que podemos oscurecer el tono carne que hemos puesto antes visualmente lo oscurece por ejemplo en estas zonas y veis como oscurece en esa zona ha oscurecido aquí de la misma manera en zonas la ilustración es dibujar por zonas e ir sacando el volumen del retrato poco a poco esta zona ahora podemos aquí dar un volumen en el ojo encima del ojo ahí vamos en esta parte aunque esta parte va a ir con tonos más azules pero siempre pero siempre el tono carne está abajo va a estar abajo de cualquier tono que pongamos encima hay que suavizarlo bien siempre en la dirección del volumen hay que dibujar anatómicamente y 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 visualizando las zonas visualizando porque este retrato tiene un tono de piel muy claro ponemos un tono de agua y vamos a suavizarle toda esta parte y como la suavizamos restándole intensidad con el papel el pelo lo dejamos siempre para el final porque son los tonos más oscuros igualmente pasa con el pájaro o con algunas partes del cuerpo son partes que ya son detalles podemos oscurecer un poco sí que podemos hacer el cuello realmente tiene aquí la oscuridad siempre en las primeras fases de la acuarela se hacen los tonos de luz y se va oscureciendo de menos o más esto es una zona de luz y aquí está una zona de oscuridad y aquí hay una zona de oscuridad que podemos poner bien el base al principio poner el base más tono rosado y luego sobre este a la altura de la clavícula que está diferenciada aquí en esta zona aquí hacia abajo está la clavícula aquí hacia abajo porque se hace una dirección diferente se hace la dirección diferente porque se ha encontrado anatómicamente con la clavícula en esta parte ahora bien cuando tengamos que poner el color en esa zona se va a poner un tono más oscuro en esta zona ¿vale? superior para hacer ver visualmente que en la zona de la clavícula hacia abajo hay un corte de volumen ¿de acuerdo? tiene un tono primario de color más parecido a la piel y luego la sombra que se le genera al tener el esternocleidomastoideo y luego la clavícula sin olvidar evidentemente que este blanco hay que suavizarlo porque pertenece al cuerpo y está en una zona que hay que suavizarla aunque esté en blanco realmente es luz aquí se ve mal la clavícula el efecto de la clavícula que la sombra es más dura cuando hablamos de sombras duras son sombras de altos contrastes que se marcan con tonos directamente de sombra ¿vale? para poder después trabajarlos la clavícula va hasta ahí ¿vale? llega hasta aquí y luego entra un poco hasta esa parte que es donde está el esternón ¿vale? la clavícula se marca así realmente un poco suavemente pero luego se le va a reforzar mucho más ¿de acuerdo? toda la parte evidentemente también determinación de formas siempre están más oscuras oscurecidas como esta ¿no? siempre están más oscurecidas para para dar la sensación de volumen ¿no? y ahí si te ves me he salido un poco de la línea que no me aprendí de pequeñito a dibujar podemos poner agua y con el papel limpiarlo como si fuese una goma así que no no hay que preocuparse por esas cosas realmente la facilidad que tiene la acuarela ¿no? nos da esa facilidad de estar tratando una pintura al agua un pigmento al agua realmente aquí tiene una zona de oscuridad muy fuerte que a mí me gusta siempre dar como con un tono de piel ¿no? que es más entre el tono que acabo de poner y un tono ocre que también se le se le usa para para dar sombras y nos genera este tono de sombra es un tono crimson con un ocre que hace que tengamos un un tono de sombra que luego incluso vamos a forzar forzar más pero son sombras de corte ¿vale? son sombras de corte que significa que hay un objeto cercano que está provocando una sombra proyectada en este caso la mano la mano al estar aquí está proyectando una sombra en la cara y estas sombras son de corte son sombras fuertes no son como el resto del volumen que son volúmenes homogéneos esta sombra se define por unas líneas por la cercanía que tiene el objeto del objeto proyectado en vez de aquí podemos dar sombra estas zonas son muy delicadas pues que la nariz es uno de los elementos más importantes de un rostro una nariz bien dibujada y bien ilustrada puede hacer cambiar mucho un proyecto un dibujo que es la zona media la zona central visualmente hablando es la zona donde miramos donde miramos primeramente es la zona de ojos y nariz estas zonas son muy importantes siempre le dedico un tiempo especial pero podemos avanzar un poco con unos volúmenes un poco más genéricos que luego por supuesto hay que suavizar porque son partes de piel que me gusta ser muy perfeccionista un poco más de piel Como veis esta chica tiene pequitas, tiene bastante pecas, muy lunares, que son estas sombras que tiene alrededor de toda la cara, por toda la cara. Este pájaro me encanta, ha quedado genial. Es un poco experimentando, pero es muy bonito, por eso luego se le puede oscurecer un poco más, con algún tono más verde oscuro para dar más oscuridad en algunas plumas, en algunas zonas. Me encantan los pájaros, yo siempre los uso en mis ilustraciones, porque tienen una magia importante, la fauna y la flora a mi me encantan. Gracias. Gracias. Gracias.